Nosotros no podemos seguir faltándole al pueblo y que no haya medicamentos por la corrupción. Y no sólo eso, no sólo es que vamos a comprar los medicamentos en los países del mundo donde se consigan de mejor calidad y mejor precio. También en las convocatorias se hace invitación a empresas mexicanas, son convocatorias internacionales, pero no sólo se va a licitar desde la ONU, sino vamos a tener una distribuidora de medicamentos, porque eran las dos cosas. Entonces, robaban en uno y en otro caso y no había una buena distribución de medicamentos. Entonces, ¿cómo es posible que lleguen los refrescos, para no hablar de marcas o las papas, en bolsitas, hasta las comunidades más apartadas y no podamos llevar nosotros los medicamentos? Entonces, ¿dónde queda el mecanso ganso? Entonces, va a haber una distribuidora para todo el sector salud y van a llegar los medicamentos hasta la comunidad más apartada. Ese es un compromiso. Y se va a hacer valer que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y no vamos a necesitar mucho dinero adicional, porque si no hay corrupción, el dinero rinde, alcanza. Gobierno de México.